En julio del año 2023 comienzan a reportarse en países del Medio Oriente la presencia de un nuevo virus, una nueva variante del virus de la COVID-19 que presentaba más de 30 mutaciones. Súbitamente esta variante se detectó en otros países como Estados Unidos y ya en 2024 prácticamente se ha convertido en la variante dominante. De hecho ya lo es en muchos países. Quiero comentarte en este video muchas dudas que existen sobre si esta variante es más contagiosa si causa una enfermedad más grave, si las vacunas actuales protegen contra ella. Entonces quédate hasta el final porque también te voy a comentar algo interesante sobre esta variante con un nombre sui generis que se le ha puesto. Para comprender mejor la situación actual de la COVID-19 vamos a hacer una breve reseña de lo que ha ocurrido desde el inicio de la pandemia hasta hoy. Esto nos va a servir para entender por qué surgen nuevas variantes y el cuadro clínico que está presentando. El inicio de esta enfermedad se remonta al año 2019. En diciembre de ese año en la ciudad de Wuhan se detectaron los primeros casos de una neumonía aguda que evolucionaba a un estado grave en poco tiempo con una explosiva diseminación nunca antes vista. El agente causal se determinó rápidamente que se trataba de un virus perteneciente a la familia de los coronavirus y fue aislado por primera vez el 7 de enero de 2020. Esa denominación de coronavirus se debe a su morfología que al ser observada a microscopio electrónico parece tener una corona en su superficie. Inicialmente la Organización Mundial de la Salud, OMS, lo denominó 2019-NCOF, el 12 de enero de 2020. Finalmente, el 11 de febrero de ese mismo año, la propia OMS lo nombra SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa enfermedad por coronavirus 2019. Al inicio fue considerado como un brote, pero su rápida expansión mundial hizo que se declarara como una pandemia el día 11 de marzo de 2020. De hace mismo día se registraban más de 100.000 casos y de 4.000 fallecidos en 114 países. Sobre el virus, debemos decir que se conocen cuatro géneros de coronavirus. El alfa y el beta que infectan mamíferos y el gamma y el delta que infectan aves. El SARS-CoV-2 es un beta coronavirus. Anteriormente se habían reportado dos epidemias importantes producidas por coronavirus. Una que se inició en el 2002 y se extendió hasta el 2004, denominada síndrome respiratorio agudo severo o SARS. Se planteó que era transmitido a los seres humanos por la civeta de las palmeras, una especie de mamífero carnívoro que se distribuye ampliamente por la India, el sur de China e Indochina. Luego hubo una segunda epidemia denominada síndrome respiratorio del Oriente Medio o MERS. Se extendió desde 2012 a 2015 y se detectó en varios países. Se piensa que fue una enfermedad transmitida por el camello. En diciembre de 2019, el brote inicial de COVID-19 se había atribuido su origen en un mercado de Wuhan, donde se reportaron los primeros casos. Sin embargo, aún está en análisis el origen de esta enfermedad. Se especula que pudo haber sido transmitida a los humanos por el pangolín y, más recientemente, por el perro mapache, pues el virus fue aislado en estos animales que se vendían en estos mercados. Por su parte, los monciélagos de Herradura son considerados por la mayoría de la comunidad científica como los principales candidatos a ser los anfitriones originales del virus. Aunque antes de saltar a los humanos, tuvo que pasar por el gancho pedero intermediario. Independientemente del origen, lo cierto es que la enfermedad tuvo un rápido ascenso en casos y en países afectados. Ahora, ¿por qué esta pandemia ha durado tanto? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la biología del propio virus. El SARS-CoV-2 tiene una proteína en su superficie llamada proteína spike o de espícula que tiene la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones a través de mutaciones genéticas. Tiene una estructura en forma de floro que le permite unirse a unos receptores presentes normalmente en grandes cantidades en las células del árbol respiratorio, los vasos sanguíneos del corazón y los riñones para el control de la presión anterior. Esta forma de la proteína viral le ofrece una alta estabilidad, pero también en el extremo le permite realizar cambios para adaptarse a las condiciones adversas del medio exterior. Esta variabilidad la adquiere a través de mutaciones genéticas. El virus se va transmitiendo de una persona u hospedero a otro y con ello va encontrando disímiles condiciones en su entorno que lo obligan a cambiar para poder adaptarse y sobrevivir a la presión ejercida por nuestro sistema inmunológico. Estas nuevas adaptaciones hacen que escape de los anticuerpos producidos por infecciones anteriores o por las vacunas, así también como por los agentes antivirales. Durante estos últimos años han surgido diversas variantes y algunas de ellas causaron olas importantes. A lo largo de esta pandemia han sido seis en total. Es interesante notar que cuando surge una variante predominante, las anteriores van desapareciendo. Así por ejemplo surgieron las variantes alfa en el Reino Unido, luego la beta en Sudáfrica, gamma en Brasil, delta en la India y desde 2021 tenemos a Omicron. Omicron ha tenido numerosas subvariantes, pero hay que decir que ha sido la más contagiosa. Para que se tenga una idea, las primeras vacunas contra COVID-19 que surgieron se obtuvieron a partir del virus original de Wuhan y con ella se pudo controlar la pandemia. Pero la alta capacidad mutagénica y contagiosidad de Omicron obligó a desarrollar nuevas generaciones de vacunas. La segunda generación, bivalente, fue obtenida a partir de las subvariantes VA4 y VA5. Pero luego surge otra subvariante más contagiosa aún, la XBB, que hizo necesario actualizar estas vacunas y ya sería la tercera generación de vacunas COVID-19 de la compañía Pfizer, Moderna y Novavax. A lo largo de 2023 ocurre algo muy sorprendente que no había ocurrido antes. Omicron va sufriendo una serie de mutaciones que la hacen regresar a una subvariante ya prácticamente extinta, la VA2. Y esa variante que se detecta en aguas residuales se le domina VA2.86, se le llamó Pirola. Luego les comentaré por qué le pusieron ese nombre. Pero aún más sorprendente es que después de sufrir 30 mutaciones, Pirola sufre una mutación, solo una más, que la hace extremadamente contagiosa. Y esta es la actual subvariante JN.1. Este nuevo virus mutado se fue expandiendo gracias a los viajes internacionales, de que las personas a sentirse protegidas ya no toman las medidas de protección que antes existían. Hay un dato muy preocupante y es que las nuevas variantes dominantes han sido más contagiosas que las anteriores. Hay un importante indicador denominado Número Básico de Reproducción R0, que nos dice cuántas personas pueden infectarse a partir de un contacto positivo. La variante original tenía un R0 de 2 a 3, similar a la pandemia de la gripe española del año 1918. Esto significa que por cada persona infectada se transmite a entre 2 y 3 personas susceptibles. La variante Delta tenía un R0 de 6 a 8 y la Omicron ya ha alcanzado un R0 de hasta 15 personas. El virus de sarampión es considerado el más contagioso con un R0 de 18 aproximadamente. Y ya el virus de la COVID-19 lo está alcanzando. Hasta hoy conocemos que las mutaciones que ha tenido este virus lo hace más proclive a la diseminación, porque su proteína de espícula tiene una mayor afinidad por los receptores de las células que infectan. Pero esto no significa que él cause una enfermedad más grave. Afortunadamente, las personas están bastante protegidas por la vacuna y esto hace que a pesar de que el virus se disemina más rápidamente, no hay una traducción clínica en mayor gravedad. Ahora, hay algo importante. Mientras más se disemina el virus, más personas alcanza. Y por tanto, hay muchas personas que son de alto riesgo. Por ejemplo, las personas de edad muy avanzada, las personas inmunodeficientes, pacientes que tienen un tratamiento inmunosupresor por diversas patologías alérgicas o autoinmunes. Pacientes trasplantados, personas con cáncer y otras enfermedades crónicas. Estas personas, al ser alcanzadas por el virus, sí pueden sufrir una afección grave, pero esto no indica que el virus sea más mortal que los anteriores. Lo que sí se dice, mira, más rápido. Hasta el momento, las evidencias indican que no está causando un cuadro clínico de mayor gravedad. Es decir, las manifestaciones clínicas son las que ya conocemos. Fiebre, tos, algo de fatiga, diarreas, malestar general. La temida hipoxia silenciosa, también llamada hipoxia feliz. Por ahí tenemos un video que habla sobre esta entidad, entre otras sintomatologías. Pero algunos pacientes, sí pueden ir a una enfermedad respiratoria severa. Pero repito, en general son los casos con mayor riesgo. Una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Las vacunas nos protegen contra esta nueva variante? Bueno, hasta ahora todo indica que las vacunas actuales sí protegen contra esta variante JN.1. Todos los estudios que se han hecho lo evidencian. ¿Qué va a ocurrir a lo largo de este año 2024? Bueno, todavía tenemos que esperar. Aún estamos en el inicio de año, en pleno invierno, en el hemisferio norte. Y dentro de unos meses vamos a hacer una revisión. Pero lo que se espera es que, por lo generalmente, ocurra una reducción en la incidencia. A menos que el virus sufra alguna nueva mutación que haga cambiar su patrón de diseminación. Y escape del sistema inmunológico. Hasta hoy nadie tiene la respuesta. Tenemos que esperar. Ahora, ¿por qué se le llama este virus pirola? Este nombre se lo adjudicó un investigador de apellido Wayland. Especialista en realizar modelos de propagación de enfermedades. Él piensa que esta subvariante tiene un parecido con un asteroide. Que forma parte del cinturón de asteroide que se ubica entre la órbita de Marte y Júpiter. Uno de esos cuerpos celestes tiene ese nombre. Este asteroide fue descubierto en el año 1927 por Carl Raymond. Quien decía que era parecido a las pirolas. Unas plantas de la familia de las ericasias. Entonces, simplemente se ha querido mostrar una similitud estructural o morfológica a este virus con las plantas pirolas. Y al asteroide que tiene ese nombre. Bueno, si te gustó este video, compártelo, dale me gusta, comenta. Si tienes alguna pregunta, estaré muy satisfecho en revisarla y contestarla. Y bueno, únete a mi canal porque vamos a seguir hablando de temas interesantes sobre enfermedades. Enfermedad.